Bienvenidos a Universal Truck Simulator y hoy amigos les traigo una gran noticia que darles a todos ustedes y es que este grandioso juego estaba a punto de ser lanzado a la Play Store y bueno amigos, pero antes les quería dar a conocer los puntos de por qué se está demorando su lanzamiento de este grandioso juego que muchos de nosotros ya lo estamos esperando con muchas ansias de poder jugarlo hasta ya salió también el Truck Simulator Europa 3 y bueno amigos, les quería dar a conocer estos detalles por ejemplo como ustedes lo pueden apreciar en el video de fondo, tenemos un Mercedes-Benz Actros en el modelo MP4 transportando un cargador frontal en el cual amigos, Dual Carbon lo que implementó fue a las personas, a los trabajadores que vamos a tener dentro de una construcción dentro del juego amigos eso es muy brutal la verdad, con una animación, con algunos movimientos amigos como ustedes ya lo van a poder apreciar y bueno amigos, Dual Carbon ese es lo que está implementando es por esa razón que también está siendo un poco tardado el lanzamiento de la beta amigos y por acá podemos apreciar ya uno de los trabajadores que vamos a tener de la construcción y por ahí tenemos amigos, miren amigos, podemos apreciar que tienen algunos movimientos las personas dentro de este juego que la verdad está súper brutal amigos y de seguro ustedes ya lo vieron en algunos otros videos que los compartieron pues algunos otros youtubers pues yo no los pude compartir amigos porque estaba un poco mal ahí pues ahora ya me encuentro un poquito mejor así que se las vengo a compartir esto para las personas que aún todavía no lo vieron y bueno amigos, por acá miren, podemos apreciar uno de los trabajadores con una animación que está bueno amigos, es un ingeniero al parecer, miren amigos, ahí tenemos un trabajador de la construcción con un casco blanco amigos, sí exactamente, es un ingeniero de la obra pues está bastante increíble que vamos a tener personas con animación dentro del juego amigos esa es una brutalidad ya que en el Truck Simulator Europa 3 no tenemos ningún tipo de animación de personas dentro del juego en el cual amigos, que en este juego del Universal Truck Simulator sí lo vamos a tener la verdad eso está muy increíble amigos el cual ese tipo de personas con animaciones que se implementan dentro de un juego de simulación pues es bastante bien porque lo aumenta un poco más el realismo para poder nosotros simular al conducir nuestras cargas pesadas que vamos a tener dentro de este grandioso juego y bueno amigos, también les quería compartir una duda acerca de la conexión a internet que vamos a tener pues bueno amigos, este juego se viene totalmente offline eso quiere decir amigos que sin internet lo vamos a poder jugar y también con internet ¿y cuál es la diferencia? por ejemplo amigos, déjenme explicarle esto ya que muchos de ustedes me hicieron llegar en comentarios ahí y bueno amigos, los quería aclarar pues en este video lo que pasa amigos, cuando por ejemplo tú te quedas sin combustible en plena ruta y si tienes conexión a internet lo que vas a hacer es muy simple amigos te va a pedir que veas un solo anuncio para que así se te rellene el tanque de gas de tu camión y bueno amigos, eso es lo importante de tener una conexión a internet cuando vamos a jugar este juego amigos claro que también te van a salir algunos anuncios ya que este juego es totalmente gratis para todos nosotros y ahora, ¿qué pasa si no tienes conexión a internet? pues bueno amigos, tendrás que gastar pues todo el dinero que has ganado realizando trabajos dentro del juego amigos así que también no va a haber ningún tipo de problema y bueno amigos, solo eso va a ser la diferencia cuando las personas jueguen con conexión a internet y sin conexión a internet bueno amigos, esa fue la duda que también quería aclararles y también amigos, les quería compartir este último avance que nos dio a conocer Dual Carbon y es sobre el tema de las escoltas que vamos a tener nosotros al transportar una carga muy pesada dentro del juego como ustedes lo pueden apreciar dentro del video amigos podemos apreciar un Scania en el modelo S amigos muy potente la verdad con tres ejes en la parte de atrás miren amigos, un camión super potente con un trailer de gama baja amigos en el cual pues, miren amigos la animación de los trabajadores al cargar la carga amigos está muy increíble, vamos a tener ahí ya lo cargaron la carga pues bueno amigos tenemos esta gran carga pesada de un tubo de concreto al parecer son para los pequeños puentes amigos que se realizan pues al construir las carreteras y bueno amigos como ustedes pueden apreciar ahí tenemos ya la carga pesada la verdad se ve super bien amigos miren amigos está demasiado grande esta carga la verdad me gusta demasiado amigos ya que transportar cargas extremas pues son lo mejor en un juego de simulación y a lo que venimos amigos Dual Carbon implementó este pequeño sistema de escolta que vamos a tener dentro del juego y aquí tenemos amigos el carro que nos va a escoltar ahí tenemos un pequeño minivan amigos miren la verdad se ve super brutal la verdad está increíble amigos el juego a ver vamos a ver cómo funciona pues bueno amigos la escolta va a ser como una guía para todos nosotros el cual pues nos vamos a sentir protegidos ahí pues bueno amigos miren la escolta está avanzando amigos en la parte de adelante y gira hacia la derecha amigos por acá también el compañero Virtual Trucker va a girar hacia la derecha amigos gracias a él créditos a él amigos ya que él nos compartió toda esta información acerca de la escolta que vamos a tener dentro de este grandioso juego pues bueno amigos ahí tenemos el camión super potente pues también tenemos una carga super pesada y bueno amigos miren nada más en los gráficos que vamos a tener dentro de este grandioso juego y también les recuerdo amigos que el GPS ya está totalmente funcionable dentro del juego y pues como ustedes lo pueden apreciar se ubica en la parte superior del camión amigos ahí podemos apreciar ya el GPS el cual está totalmente al 100% funcionando por acá también tenemos el tráfico amigos que la verdad está bastante bien ha mejorado un poco de lo que estaba y por ahí tenemos a nuestra escolta a ver y bueno amigos nuestra escolta pues se nos va adelantando ahí tenemos el semáforo rojo amigos claro que lo va a respetar y pues bueno amigos ese es un pequeño detalle también que Dual Carbon haya implementado dentro del juego que la verdad está super increíble y bueno amigos y ahora lo que venimos es cuando va a ser lanzado a la Play Store este juego amigos ya que muchos de ustedes están muy ansiosos muy pendientes de su lanzamiento y les quiero decir amigos que Dual Carbon dio un comunicado amigos en el cual dijo oficialmente que el juego está terminado es así amigos el juego está totalmente terminado está totalmente listo amigos yo creo que ya lo van a lanzar a la Play Store no sé qué pasa amigos no sé qué pasa con los desarrolladores pero bueno amigos ya estamos a pocos días de finalizar el mes de junio el cual pues uno de estos días yo creo que va a estar siendo lanzado a la Play Store así que suscríbanse amigos activan la campanita para que así no se pierdan el lanzamiento de este grandioso juego y bueno amigos como ustedes pueden apreciar ahí tenemos la escolta totalmente increíble la verdad está en un clima de atardecer ya un poco de anocheciendo pues la verdad se logra apreciar súper bien así que amigos su lanzamiento de este juego va a ser en cualquiera de estos días yo creo que no pasa de este mes ya que Dual Carbon nos dio su palabra amigos que este juego se vendría para este mes de junio y como tal cual ellos también dijeron amigos que este juego ya está al 100% terminado así que amigos en cualquier momento llega su lanzamiento así que nos vemos en un próximo video cuídense mucho y chau chau y chau 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 Gracias por ver el video.